Yo defiendo a los habitantes de esta ciudad. Usted está defendiendo a un gobierno, Carlos Fernando Galán, a Gustavo Bolívar. La crisis de las EPS desató una discusión entre ambos aspirantes a la alcaldía de la capital. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán discutieron con la situación de las EPS en el país. Bolívar le reclamó a Galán por un video que publicó en el que alertó que esta grave crisis podría impactar de gran manera a Bogotá. Galán cuestionó que el gobierno parece estar dispuesto a arriesgar la vida de millones de colombianos luego del anuncio de las tres EPS Sánita, Sura y Compensar, en el que alertaron que podrían quedar desfinanciadas en una carta al Ministerio de Salud. Advirtieron sobre la viabilidad financiera de sus operaciones. En otras palabras, denunciaron que estaban cerca de colapsar por falta de recursos. Este es apenas el último episodio de una historia preocupante, afirmó Galán. Para el exponsejal de la capital parece que la relación entre las EPS y el gobierno está rota desde hace ya tiempo. Y no es extraño cuando el gobierno ha sido claro en su intención de eliminar las EPS, dijo. Según el candidato del nuevo liberalismo, el colapso de estas EPS sería catastrófico para Bogotá y tendría consecuencias más graves que lo que sucedió en la pandemia. Galán dijo que Bogotá representa el 15% de las personas aseguradas en el país. Mencionó que en la capital hay 1.6 millones de afiliados a compensar por otra cifra, igual a Sánitas y en Sura, 472 mil afiliados. Cuestionó que la nueva EPS cuenta con una red de servicios limitada. Estamos advertidos de la crisis. Si no actuamos, el gobierno nacional debe escuchar y poner a los colombianos por encima de sus intereses políticos. Aprobar la reforma a la salud no puede costar las vidas. Es urgente buscar el equilibrio de las EPS y garantizar que las contingencias de toda la población estén cubiertas, pidió Galán. Y que el gobierno garantice la financiación de las EPS, no por protegerlas, sino por cuidar de los pacientes. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar le contestó, Carlos Fernando, le pido no propague desinformación y miedo a costa de la vida de millones de ciudadanos. No es cierto que estas EPS estén bien financiadas. Se los está pagando de manera anticipada para que puedan terminar el agro. Se ha demostrado que este año se ha tenido un aumento en las UPS más altas de la historia, con un 16,23% de la opinión de Bolívar. El candidato del petrismo afirmó que no es verdad que la crisis de las EPS sea generada por la reforma a la salud y que los pacientes son atendidos por las clínicas y hospitales y no las EPS. Lo invito a leer la sentencia T-760 de 2008 en la Corte Constitucional, en donde claramente se establece que este es un problema estructural, dijo el candidato del Pacto Histórico. Igualmente le pidió que repase la reforma a la salud y que supuestamente allí habría soluciones para las EPS. Contrario a lo que usted expresa, presenta soluciones concretas para detener la crisis de las EPS, la cual procede el gobierno de Gustavo Petro. Al inicio de la ley 100 eran 150 y en tres décadas se han ido liquidando hasta llegar a menos de 30, aseguró Bolívar. Le pidió no alimentar el debate público con desinformación y generar pánico en la sociedad y que supuestamente estaría haciendo uso electoral con el valor de la vida. Galán por su parte le contestó que no es él quien está poniendo en riesgo la salud de los colombianos, sino que será el Congreso quien decía se aprueba la reforma que le presenta el gobierno del que es cercano a Bolívar. Nuestra responsabilidad como candidatos a la alcaldía de Bogotá es violar por la vida de las y los bogotanos le contestó Galán a Bolívar. La aspirante del nuevo liberalismo dijo que más allá de la reforma no hay desinformación.